hola hola en este nuevo vídeo quiero enseñarles cómo organizar la tira para los cuellos de uniformes de médicos de enfermeras y de trabajo es algo sencillo cogemos la tira que tenemos para utilizar para hacer el cuello la colocamos doble miren aquí están dos veces de 10 centímetros de ancho llevando ya la costura ubicamos las dos tiras y vamos a medir 5 centímetros por el costado 5 centímetros y hacemos la línea y con una regla vamos a tirar de este punto hacia este extremo y hacemos lo mismo de este punto hacia el otro extremo y vamos a coser en este en este margen y se van a dar de cuenta cómo va quedando de bien organizado el cuello entonces cosemos aquí hacia el centro aparte de este cuello hay otros estilos que son fáciles también de hacer que podemos hacer aquí podemos cortar yo en este caso voy a hacerlo de esta forma abrimos acá y hacemos esto como les dije también se puede cortar y se deja solamente una pestañita en esta parte aquí le podemos colocar un alfiler para que no se nos abra listo después de tenerlo acá vamos a ubicar estas dos puntas y cosemos hasta llegar a la costura ven como está quedando de bien formadito y así en el momento que vamos a colocarlo en la blusa en la parte delantera pues no se nos va a correr ni nada aquí está la parte del cuello ya emparejamos en esta parte si lo quieren quieren que le quede más cerradito entonces le suben un centímetro más para que ya el cuello quede más cerrado así queda la parte del cuello delantero